¡Vámonos a bailar! Échame tres parejitas arriba del escenario Échame tres parejitas Y es que ha llegado el momento de estrenar esa cumbia Algo con tambor, con acordeón, estilo Colombia Escucha Para los buenos bailadores hoy Es la cumbia de mi tierra Algo de Colombia para Zagatepec Y que se haga la rueda famoso Escúchalo Que la baile la doble hace Que la baile la doble hace Que la bailen los que locos Bailen los famosos Chicancas Y los huesos de la DM Suéltale Suéltale Escúchalo Escúchalo Sa, 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 sa Que sabe la rueda Ahora Que sabe la cordión Ahí Dice Grábale de ese Ahí está mi hermosa la Selly Chulada chula Mira como le está grabando hoy Efect sonidero Organización Chavos de Aparicio Para Chavis Ángel La pájara y su blanquita Para Lobo Pollo y el tumbado y acapella Jabalí Roquero y el famoso negro Para el rookie para Jomento Para Cuervo y la famosa zorra Sabroso Dice El famoso Gallo TV Grábale Javi Grábale mi Cervato TV Que chula la cordión Para mi Mari Martínez Puro famoso a la verga conga Para Cori y para Chío El boludo de la Calecino La Habana de Corazón Famoso Ahí está mi hermosa estrellita Chula El famoso Mano en el Perfán Plus El famoso Mano en el Perfán Plus Que chula la cordión Cumbia Cumbia Dice El sonido gigante sin señor Las últimas tojadas del 2024 Ahí está el gigante Cumbia Vicia Llegó mi familia poderosa La familia hernera se echó gribol Para el pollo para el negro para el chino Mi chamaco es un gran corazón famoso Dice La familia poderosa Así, se abrieron las ruedas hoy Mira nada más, cómo la bailan la doble S, doble S La mano arriba, la mano arriba Doble S, doble S Llegaron los tóxicos del sabor Así, así, baila la Bush Sabroso, sabroso Mira cómo la baila mi Alexito Ahí Las cámaras en el Mándigan, Cef, Sonidero, Barrio, Sonidero, TV Grábale, Papa Grábale, Pepe Junior Escúchalo Así, así Sabroso Pato, Chico, Skiller La pequeña Valentina Familia Pérez García La canta de Cholula Famoso de corazón Qué chulo el tambor Qué chulo el tambor Ahí, ahí, ahí Dice Tambores Ahora Mira cómo la baila la banda de Sagarte Pérez Chol, chol No La escala Qué, 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 qué sabor Cumbia Qué sabor Cumbia Cumbia Pero qué sabor Cumbia 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 Ya llegaron los que locos de Tascaracido y el famoso Torito y el chicara para el bomba Los cristales que nunca se rompen Ni a madrazos Ni a chingadasos Ni a cabezazos Sonalos 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 Disco Nuevo Se llama Canto a mi tierra Sonalos Disco nuevo Sonalos Sonalos Oye famoso Llegó tu hermosa La famosa Araceli En la noche Para Naceli García Pitufo Niños de la calle Para el patro En Londra Puro famoso Papá El más poderoso El famoso pelón Baila la pelón de esa gata cumbia 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 Todo el club traviesos Chameco riporre El famoso pollo Para choy, pa' negro, pa' chito Vamos a la mañana a las cuevas siempre Cumbia Cumbia Ahí El más poderoso Mira como la baila mi hermoso Baila la chicarcas Baila la famosa El maldito enano Así fueras pa' la chama Mi buena nana Los malditos infernales Baila la papa Baila la Sa, 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 sa El más poderoso Ahí está mi compache El sonido esparta Y todo eso es auténtico Ahí está el sonido Rómer Y son Disco exclusivo Vivo locos Toda la Habana De San Peter Para el hogar Famoso Echuga el acordeón El más poderoso Esa noche en Habana De Juanalá La Habana que me sigue Todos los días Todo el mes Todo el perro año Y los del mal Mi carnal El hueco Y el ratón Sabroso 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 Que chulo, papo Sa, 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 sa Que lloran los barrios famosos Sabroso Sabroso Mira como la baila El barrio sonido Nos vemos Berto Morales Vifres que baile Que vale Ese vale Efe sonido De San Juan De Aguizmanalco Ahí El poderosísimo Junior Campeones de Santa Bárbara Almaloya Recordando el 3 de noviembre Allá en Algabasho La famosa Lady Sonidera TV Y conciertos sonidosos Dicen Chicharrín y Chesmo Para por malditos hippies Puro famoso A la verga Se va la cumbia Para el espectacular Rata al cumbia Ya presente con lo nuevo Para el famoso Dicen Chabón 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 Toda la perra vida Y mis poderosos Del famoso Ahí Ulala Que rico tema A ver mis hermosos Ahí le va por favor Vamos mi hermosa Ahí de ese lado A quien le falta regalo Por favor mi hermosa Eso Vamos a darles un regalito Chabón Chabón